Vamos a ver, 2 logaritmo de x menos logaritmo de x más 6 es igual a 3 logaritmo de 2. Entonces, lo que hay que intentar en este tipo de ecuaciones es que en un miembro quede todo dentro de un logaritmo y en el otro quede todo dentro de un logaritmo. Entonces, por ejemplo, los números que hay delante de los logaritmos es potencia. Entonces, esto sería logaritmo de x cuadrado y ya me he quitado algo de fuera. Y aquí lo mismo. ¿Vale? Y ahora esto, como está restando, sería una división. Sería logaritmo de x cuadrado partido de x más 6. Igual a logaritmo de 2 elevado a 3. Y ya tengo dos logaritmos. Una cosa en un logaritmo, otra cosa en un logaritmo. Si esto tiene que ser igual que esto, le puedo quitar los logaritmos. No es que se vaya, pero se simplifica. Si esto tiene que ser igual que esto, esto tiene que ser igual que esto. 2 elevado a 3 voy a poner ya que es 8. Y ahora paso el x más 6, lo paso multiplicando y me queda 8 por x más 6. O sea que esto sería x cuadrado igual a 8x más 48. Y me queda una cosciente de segundo grado que es x cuadrado menos 8x menos 48 igual a 0. Y de aquí sería x igual a... Menos b, 8 más menos raíz cuadrada de b cuadrada. Menos 4 por 1 por menos 48. Partido de 2. Calculadora. 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 Esto es 64 más 4 por 48. 256 y la raíz es 16. Es 8 más menos 16 partido de 2. 12 y menos 4. Y luego hay que comprobarla porque como no se puede hacer logaritmo de números negativos, el menos 4 no me valdría. Porque me da logaritmo de menos 4. ¿Vale? Fácil.